Este viernes, el Ministerio de Defensa emitió el Acuerdo Ministerial que contiene los lineamientos para el porte de armas de civiles, medida adoptada mediante decreto presidencial. Los requisitos son ser mayor de 25 años, justificar el requerimiento del permiso, factura o contrato de compra-venta del arma, certificado biométrico que lo emite la Policía Nacional, no tener antecedentes penales, no tener denuncias o procesos por violencia intrafamiliar, certificado psicológico que lo emite el Ministerio de Salud, certificado toxicológico y certificado de destreza en el manejo del arma. Mientras usted no cumpla con los requisitos mencionados, el trámite no inicia y una vez que usted ha cumplido con todos los requisitos y están subidos en la página web del Sistema Informático de Control de Armas, a los centros de control de armas, dirección, dirección de logística, comando conjunto, le toma aproximadamente 30 días la emisión de dicho permiso. Los documentos con los lineamientos ya están publicados en la página web del Ministerio de Defensa y de esta forma entran en vigencia, es decir, que desde este viernes se podrá iniciar el trámite para tener un arma o gas pimienta para defensa personal. Todos los trámites de tenencia y porte de armas se suspendieron hasta poder tener este acuerdo ministerial, este nuevo acuerdo ministerial que establece los nuevos requisitos, tanto para el porte como para la tenencia a personas naturales. En ese sentido, una vez publicado el acuerdo ministerial, vamos a proceder a parametrizarlo en el Sistema Informático de Control de Armas, conocido como 5AR, para que las personas puedan realizar la gestión o en los trámites. También se conoció en qué lugares no se podrá utilizar armas. Estos son casas de salud públicas y privadas, instituciones educativas y deportivas, dependencias públicas. Desde el año anterior a la fecha hay 240 permisos de porte de armas que se han tramitado, esto por una situación de análisis que se consideró el riesgo y la situación de seguridad de personal de ganaderos y camaroneros, que eran los únicos que estaban teniendo por un trámite especial que se realizaron para el porte de armas. Las armas de tipo artesanal están prohibidas a nivel nacional. Para aportar gas pimienta también será necesario el registro. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!